¡Venga! Si quieres jugar conmigo te equivocas Tú vives la vida como se te antoja Tranquilo mi corazón no es condominio Cuidado que no ha nacido quien me arranque un suspiro Mira que no lo digo pa' espantarte Solo te advierto que soy como el aire y el mar Tú soy canela, 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 tía Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor, tú soy canela, 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 tía Difícil de conseguirme si pruebas ya no me olvidas Ay amor Si quieres jugar conmigo te equivocas Tú vives la vida como se te antoja Tranquilo mi corazón no es condominio Cuidado que no ha nacido quien me arranque un suspiro Mira que no lo digo pa' espantarte Solo te advierto que soy como el aire y el mar Yo soy canela, 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 tía Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor, yo soy canela, 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 tía Difícil de conseguirme si pruebas ya no me olvidas Amor, yo soy canela, 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 tía Si quieres probar tu suerte te puede costar la vida Amor, yo soy canela, 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 tía Difícil de conseguirme si pruebas ya no me olvidas Ay amor 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 Ay amor